Muchos estudiantes se han acercado a la Federación de Estudiantes para exponer su preocupación sobre la calidad de los docentes universitarios y su quehacer en la institución. Los jóvenes han identificado múltiples retos en esta materia. Algunos profes de la U son como intocables, son como vacas sagradas que si uno está disconforme con algo, con alguna evaluación, con algún tema, al final terminen haciendo lo que ellos quieran y uno no tiene la capacidad de abogar por nada. Sé que hay formas para poder expresar o quejarse de algún tema o de algo de la clase. Quizás dar un refuerzo a los estudiantes que son de primer año de una carrera, pero que no son en sí de primer ingreso en la U, porque en mi experiencia yo estaba anteriormente con inglés y actualmente estoy con imaginología y el cambio es totalmente brusco, porque una de las letras y estas son como ciencias y mis bases en ciencias no son muy buenas. Alejandro Madrigal, presidente de la federación y su equipo de trabajo, decidieron tomar esas necesidades de la población estudiantil y plantear una ponencia para mejorar la docencia universitaria en el marco del séptimo congreso universitario. En concreto visualizamos nosotros dos frentes. Uno es el frente de el otorgar herramientas para los profesores que tienen deficiencias al impartir lecciones y el segundo frente es la sanción o cumplimiento de la normativa. La ponencia fue aceptada por la mayoría de docentes quienes contribuyeron señalando observaciones para el mejoramiento de la propuesta. Algunas de ellas estuvieron ligadas con la mejora de los instrumentos de evaluación y la elaboración de estudios para identificar los obstáculos que deben superar los docentes. Entonces una de las ideas que surgen de esta presentación de esta ponencia es la necesidad de hacer un diagnóstico sobre o un estudio sobre los principales obstáculos que hay para generar cambios en el marco de la academia para apoyar a los estudiantes. Esta ponencia es excelente porque la Federación de Estudiantes a través de Alejandro ha logrado plasmar de manera muy clara su preocupación porque la institución esté velando por la excelencia académica, porque realmente tengamos profesores con el altísimo nivel que requiere la institución porque se preocupen por la docencia, la investigación y la acción social como un todo integrado. De manera que esta ponencia nos lleva hacia una nueva cultura institucional, la cultura de la excelencia que hay que fortalecerla día a día. Al final de la jornada la ponencia fue aprobada con 13 votos a favor y uno en contra. Los docentes reconocieron durante la presentación que es necesario dar continuidad y reflexionar sobre este tema porque la principal beneficiada es la Universidad de Costa Rica.